Bueno, modificador fuera luces, Castelbaña disponible desde el 12 de septiembre, o sea, hoy al 19 de septiembre de 2024. Tenemos 5, 6, 7 días, una semanita. El castillo de Drácula te llama, la oscuridad ha caído en el reino del ente y el señor oscuro es el responsable. Con un nuevo objeto que te higará por la oscuridad, el candelabro vuelve fuera luces. Nuevos objetos cosméticos de fuera luces. Durante este evento podrás desbloquear un amuleto de Castelbaña y coleccionables de perfil de jugador, o sea, la fotito. Completa desafíos del tomo del evento. Fuera luces, Castelbaña para ganar recompensas exclusivas, consulta la pestaña colección de arriba para verlas por anticipado. No te pierdas las últimas noticias del modificador. Visita nuestros canales sociales para más información sobre el modificador fuera luces y las increíbles recompensas que puedes desbloquear. ¡Ah! Se respira. Detalles del juego. Juego como superviviente y asesino. Al jugar con el modificador fuera luces, entrarán en efecto los siguientes cambios. Se desactivan los equipamientos sin habilidades, objetos ni accesorios. La niebla nunca había sido tan espesa. Tanto asesinos como supervivientes tienen una visibilidad limitada. Además, los sonidos de supervivientes y asesinos son más difíciles de escuchar en una niebla tan densa. El radio de terror de los asesinos y las marcas de arañazos de los supervivientes se eliminan. La distancia anticampeo se duplica. Esto es nuevo, ¿eh? La capacidad de los asesinos para aterrorizar a su presa mejoran en la oscuridad. Todos los tipos de objetos de supervivientes se caen al ser golpeados con un ataque básico. Esto no me acuerdo si estaba antes, ¿eh? Creo que no. La determinación de los supervivientes aumenta conforme la niebla se disipa. Tras desengancharse, resistencia dura 60 segundos. Ok. Un minutito. Durante la partida se pueden encontrar 11 cofres con botín de mayor rareza. Se ocultan el contador de generadores y su progreso, así como los indicadores de acciones de los supervivientes. Todos los generadores empiezan con un 5% de progreso. La velocidad de reparación aumenta un 20%. Definitivamente esto es nuevo. En el primer fuera luces no estaba esto. Desde la oscuridad brota una nueva luz, el candelabro, solo disponible al jugar con el modificador fuera luces castelbaña. Todos los supervivientes empiezan con un candelabro en la mano. Se pueden encontrar más candelabros dentro de los cofres durante la partida. Sosténlo para hacer que retroceda la niebla. Úsalo para revelar el aura del generador incompleto más cercano. Úsalo también para mostrar en el HUD las acciones de otros supervivientes. Colócalo sobre un generador para revelar su aura a todos los supervivientes en un radio de 32 metros. Repara por completo el generador para ocultar las auras de los generadores al asesino durante 15 segundos. Si quitas el candelabro del generador completado, este temporizador finalizará. Los asesinos pueden destruir candelabros colocados sobre generadores. Pero es todo para los supervivientes. Habrá que probarlo. No sé, está todo cambiado. Y tenemos obviamente lo que vamos a ganar en esta maravillosa grieta. Es una aliciente, una meta para llegar a conseguir estos. Sí, quiero. Muy interesante. Vamos a ver las skins que llegaron con este modificador. Tenemos a la Mikeyla. 1080 células, obviamente, porque es este... Vamos a verlo de cerca. Lo podemos ver de cerca, ¿no? Ahí está. Está linda, ¿eh? La skin. Está linda. A mí me gusta. No me muero por tenerla. Aparte es una skin bloqueada. Pero bueno, a ver. Está linda. Está linda. Definitivamente, está linda. No podemos decir que no, porque sí. Son estas dos nomás, gente, ¿no? Está buena. A mí me gustan, me gustan, me gustan. Son lindas skins. Las dos, ¿eh? Las dos. A ser de claro, valen células. ¡Ok! Tengo el candelabro. Ay, me gusta. Es como un juego de terror. Me gusta, me gusta. Y el doctor. Uy, mirá. Un doctor. Está bien. Nos quiere encontrar. Uy, mirá todos los ojitos que hay. ¡Ah! ¿Por qué conmigo? Sin vergüenza. Ah, bueno. Pero así puedo loopear. Me gusta, ¿eh? ¡Ah! Nice. Uno. ¡Uy! Dios mío. Digo, Drácula. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Por ahora, me gusta. Por si no lo dije, me gusta. Totalmente diferente al primer fuera de luces, ¿eh? Increíble. Yo quiero poner también un candelabro arriba de un motor. Che, esto está bueno para la draga. Imagínate. Cañada en este modo para la draga. Te ponen objetos en el mapa. Candelabros. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta la idea. Me copa, me copa. ¿Dónde hay motores? Acá. Eh, colocar candelabro. Perfecto. Once cofres tenemos, ¿eh? En el mapa. Claro, contra la draga. Estaría bueno. Así como tenés el objeto este para desactivar la draga, con las cámaras de la singularidad, estaría bueno tener candelabros contra la draga. Está muy bien hecho. Y no hay bajones de FPS, ¿eh? No está afectando el rendimiento. Encima sin perks. Está bueno, está bueno. Cuando toque... Sabes que esto me gusta, pero cuando me toque un Drácula, de verdad... No te robes mi candelabro, ¿eh? Que te parto, ¿eh? Te parto la cara, ¿eh? Cuando me toque un Drácula... Amenazando al Trevor, pobre. Cuando toque un... Un Drácula me voy a confundir mucho con los... Con los murciélagos. No, bife. El candelabro es mío. Ah, lo salvó... A Agus lo salvó el compañero, el random. Ningún killer tiene radio. Ninguno. Venga, pa' acá. Tremendo. Es la primera partida, así que no esperen que me la reviva ni nada. ¿Y cuántos reparamos ya? Te voy a quemar la ropita y te vas a prender fuego. ¿Cuántos se repararon ya? Como tres, ¿no? Creo. A mí me pareció escuchar dos antes que el mío. Pero bueno, puede ser. No sé. No tengo ni idea. ¡Ah, se muere! ¡No! Allá vemos candelabro, candelabro. ¿Lo pueden dejar en el piso los candelabros? No. No me dejaba apoyarlo. ¿Qué hay dos generadores tan juntos? Hay que poner los candelabros para no dejar Trishem. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¡Ah, era el último ya! ¿Ya era el último? Entonces habíamos reparado cuatro. ¡Ay, qué susto! ¡Pife! Me caché en diez. Estoy con toda la locura. ¡Ah! ¡Ay, ahora! O por lo menos conserva la lucecita. Para los mind games. Me voy a morir. Me voy a morir. Es que no veo a larga distancia. Entonces no sé lo que tengo. Acá, por ejemplo, tengo palet. Ay, quería soltar la ventana. ¡Wup! ¡Ay! Acá me morí. Me rompió el candelabro. Ah, no, me lo tiró. Está bien, bueno. Lo puedo recuperar. Calculo que para romperlo él tiene que darle un hit, ¿no? Un M1. Puerta allá, ¿eh? Dejo el candelabro en la puerta. El compañero no quiere, ¿no? Ayudar. Está jugando con el candelabro. El compañero. ¿Viene? ¿O no viene? No sé si vale la pena rescatarme, la verdad, ¿eh? Ay, bife, bife. A ver si me cubre el compa. Uy, está cruzando el main. Ahí está. El compañero. No se ve nada, 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 ¿eh? No sé si es peor que con la draga, ¿eh? Ay, no está el compañero. Se fue a rescatar. En lugar de curarme y rescatar los dos juntos, podría haber ayudado y nos veníamos todos a la puerta. No, sí, de a uno no podemos, pero el loco se fue solo ahora. Amigo, qué susto. Nos curamos y vamos. No vemos la barra tampoco de... No se ve la barra del endgame, nada. ¿Cuánto tiempo llevaremos? Qué problema. Uy, esto es peligroso. Es peligroso. Vamos, 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 vamos. Sí, señor, sí, señor. Acá lo intentamos. Si no, nos morimos todos por endgame. No importa. Se intenta. Vamos, guiame el camino que no veo una... Una nada. Vamos, vamos. Vos podés, vos podés. Dale. ¡Ah, viene conmigo! ¡Lo veo! ¡Y el datoré! Ya está, ya está. Ahora sí tienen que irse. Endgame. ¡Váyanse, váyanse! ¡Uy, ese sonido no me gusta! ¡Me tienen que ir ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí está, menos mal. Menos mal. Uf, igual hicimos el rescate justo a tiempo, ¿eh? Justo, justo a tiempo. Me sirve, me sirve. Bien, 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 bien. A mí me gusta más arriesgarme que escaparme y dejar al colgado, la verdad. No me molesta haber muerto porque aparte es la primera partida. Quiero probar el tema de la información, el endgame. Bueno. Objeto limitado, candelabro. Qué poquitos puntos te tumulé. ¡Oh, Agus, el killer! Es que el endgame, cuando vos estás viendo la barra, te da apuro más el sonido. Pero imagínate, no. Bueno, ahora, ¿no? Con este modo. Solamente depender del sonido del endgame. Nada más. No tenés otra información. Acá nos arriesgamos un montón con el random. Y se la jugó, ¿eh? Me sirve. Ahora, hubiésemos llegado a tiempo si él, al principio, venía a rescatar con Bife. Y cuando Bife intercambiaba, ponele que él se escondía o algo intercambiaba, lo podría haber rescatado mientras yo me iba a la puerta. O sea, si él se hubiese animado más temprano en mi cuelgue, hubiésemos tenido más tiempo. ¡Bueno! ¡Uy! El mapita de lo desconocido, ¿eh? Que leí por ahí que se viene un nerfeo así de gratis. Hay que intentar reparar igual bien, ¿no? No dejar trillen esas cosas. Así que, en lo posible, ese generador y el de main se dejan para lo último. Reparando por acá. Bien, bien. ¡Ay, no lo veo! Bueno. Bueno. ¿Y el candelabro? ¿Dónde quedó? Veo la luz, pero... Ah, ahí está. ¡Ay, Dios mío! No se diferencia. Son muy naturales esos gritos. Sí, nerfeo lo desconocido. No sé por qué. ¿Ya no me pueden llegar con el candelabro? Yo quiero, yo quiero. Pobre killer. Imagínate sufrir contra granadas y linternas y petardos y que lleguen los candelabros. Se retiran ahí los killers, se jubilan. Que me lo crucé justo de frente. Una casualidad. Una suerte. Me voy a poner a llorar. Pero ojo que no campea, ¿eh? Me gusta mucho lo de los candelabros, ¿eh? Me gusta un montón, un montón, un montón. Le da, como digo, parece otro juego. Le da un toque. Parece otro juego, sí. Perdón, 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 perdón. Es que, ¿viste? Uno no se da cuenta. Pigeibur, pigeibur, pigeibur. Algo así leí muy por encima, ¿eh? Ah, no. Tengo que poner que ver. Me olvidé que era con la E. Solo quería poner con el click derecho. La caja va a ser un problema, ¿no? Cuando se active el cubo. Me gusta porque los candelabros se ven de lejos. Habría que ponerle candelabro a alguno de aquel lado. No sé. No se puede llevar nada. Cero equipamiento. De surbi y de killer. Cero. Cero, cero, cero. Así que por ese lado, bien balanceado. No hay que tener nada. Aparentemente están todos los killers. Igual yo no sé si quisiera usar una enfermera. A ver, contra un surbi que tiene un candelabro, sí, porque lo veo, ¿no? Pero imagínate agarrar a uno que no lleve nada. Una enfermera. No ves nada. Porque el killer no te ve iluminado como la draga. Ok. Me lo llevo. Para mí. Estoy segura que reparamos solamente dos. Nice. Me gusta, me gusta. Uy, hay que reparar esto, ¿eh? ¡Eh! Qué turbio. Acá me echaba la luz. Si el loco se llega a dar un poco de cuenta, mirá. Estoy haciendo pesas. Ah, me ignoró. Ok. ¡Ey! ¿Están haciendo el cubo? ¡Ay, una hunter! ¡No, no, 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 no! Ah, tampoco se ve la barra cuando me estoy soltando. Ni cuando abro el cofre, ni nada, es verdad. Nada, cero información. Bueno, básicamente es como ir en solo queue, ¿no? Que los random no miran el hood. ¡Ey! ¿Esos del killer o de la caja? No escucho nada. Hay que estar atentos al sonido. La conferencia del Uruguay. Me agarro calofrío. Dios. Ay. Qué calor que tengo. Te juro, por Dios, que me siento que tengo la cara roja. Calor que tengo. Calor, calor, calor. Mucho calor. Ay. Dios. Ay, hola. Voy a buscar el cubo. No, 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 no. No, no, no. Ni el Mayer Ninja que me tocó ayer me hizo pegar el cagazo que me acabo de pegar recién. Vení, pinhead. Vamos a loopear a oscuras en main. No, no viene. ¿Cómo lo dejan en el suelo? Con la R, ¿no? Ok. Acabo de ver cosas. Bueno, esperemos que no vuelva. Hacemos la curación rápido porque se vuelve. Vamos a curar. Ay, no me deja curar. Ay, por favor. ¿Cuántos generadores quedan? Hay que empezar a contarlos, ¿eh? Para que no se pierdan, chicos. Yo les alumbro el camino. Soy la estatua de libertad. Cuando haga así, cuando levante esto porque viene el killer. Eh, viene. Se aburrió del compañero, ¿eh? Ay, Dios mío. Dios mío. Terrible. Oremos. Bueno, no hay flas que delante. Qué felicidad. Qué felicité. Agus, no te tienes que mostrar, ¿eh? Ok. El random popió. Herido. Espero que el killer vaya para allá. Si viene el killer para acá... Agus, tenés que correr, ¿eh? Viene. Corre, 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 corre. Voy a cruzar los dedos esperando que el killer no me siga. Está por allá, está por allá, está por allá. Lo vi, lo vi, lo vi. Por favor. Que no venga. Me muero de un infarto si va a venir. ¡No, no! Hola, ¿qué tal? Ay, Dios, qué cruz. Bueno. ¿Alguna más? Va a venir para acá, ¿no? Va a venir para acá. Está el generador. Yo creo que va a ir, va a ir. ¡Voy! ¡Ay, qué! ¿A dónde fue eso? Hay que rescatar al compañero. Ahí está. ¡Ahí está! Dejen de perseguirme. Ojos. Ojos maliciosos. ¡No! ¡Vive! ¿Hola? Chao. Ah, rompió el candelabro de arriba, ¿no? O lo sacaron. Tengo luz y me da más miedo que el fuera de luces que salió la primera vez. Que no había nada de iluminación. Ni candelabro ni mierdas. Ni candelabro ni mierdas. Lo presentí. Ay, el último era el último. ¿Ya era el último? Ah, como me robaste Me canceló la animación ahí Me encanta, me encanta, me encanta Sí, sí Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Que me robes Que me cortes la animación del palet Me encanta No, qué lágrimas, compañero Voy a apagar el candelabro, señor Por favor Igual que en la otra partida Al principio todo bien Y al final me termino muriendo ¿Y dónde está el...? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fueron todos! ¡Ey! Bueno Trampilla, me sirve ¡Qué suerte! ¡Qué suerte la trampilla! ¡Qué suerte! Demendo, ¿eh? Pepe Argento ¡Qué crack! ¡Qué crack el Pepe! ¡Qué susto que me hizo pegar, eh! ¡La pucha! ¡Dios mío! ¡Qué clerca! ¡Qué Vermont! ¡Gracias! ¡Qué Tumblr! ¡Qué recuperación! Muy bien.